¿Qué adquisición hicieron la familia Molina Abando, no? Sin duda alguna, y usted en este momento lo va a escuchar en estos micrófonos. Don Edgar Hernández, bienvenido a tu casa. Ah, querido amigo, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Oye, si a mí me hubiera dicho una, ¿cómo se dice? Una pitoniza que íbamos a estar en el mismo frecuencia, no lo hubiera creído, Edgar Hernández. Bueno. La verdad, te felicito y qué bueno que estás aquí. La verdad de las cosas es que es un gran honor para mí participar en esta cruzada informativa, que se ha caracterizado por la pluralidad, por la crita, por el respeto al disenso. Y la verdad es que en estos tiempos de crisis y de crispación social, económica, política, y sobre todo en donde se ha tentado contra grandes conglomerados como son los maestros, como son los viejitos, como son los periodistas, es un buen momento para alzar la voz. No para el hinchamiento, sino simplemente para el análisis, para el cambio. Y lo que viene, Edgar, porque vienen momentos, líneas calientes electorales, ¿no? Sí, efectivamente. El programa, por cierto, que arranca el próximo. Así se llama, ¿no? Así se llama, se llama Línea Caliente. Pues gracias al respeto, Ramsés, que ustedes le han dado a que mantenga esa marca, esa etiqueta, una línea caliente en el momento en que en Veracruz están sucediendo todas las cosas. Todos los días no termina uno la capacidad de asombro, ¿no? Bueno, hasta los ríos desaparecen. Desapar. Sí, 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 sí. Y bueno, yo estoy muy congratulado de incorporarme el próximo lunes a partir de las seis de la tarde. Vamos a tener una emisión única de seis de la tarde, ocho de la noche. Y bueno, vamos a ver. Pero va a crecer, yo creo que va a regresar hasta las ocho. Vamos a tener una presencia interesante. Pero sobre todo vamos a tener la recaudación informativa que deja tanto el espacio de Paco Rivera como el tuyo que es tan oído. Muchas gracias. Y lógicamente para mí será un filón de oro para el análisis, la crítica y también el comentario. Yo creo que en tiempos electorales es un buen momento de participación para el cambio. Es cierto. ¿Premio Nacional de Periodismo fue por las coberturas que hiciste en Centroamérica? Sí, fíjate que curiosamente el primer Premio Nacional de Periodismo me lo dieron en Radio, en Radio Mil. No sé si por ahí en tus archivos de la memoria recuerdas al Núcleo de Radio Mil. Sí, Núcleo de Radio Mil, que estaba primero en Núcleo Urgentes y después se fue a Santa Fe. Efectivamente, y me dieron el primer Premio Nacional de Periodismo por el destape de José López Portillo. Ya llovió, pero la verdad es que fue un gran honor que haya sido por la radio, ¿no? Sí, claro. Y ahora, bueno, ya viejito y me da viruela porque regreso a la radio, lo cual es un gran honor. ¿Qué es lo que más te gusta de ver, la radio o escribir? A mí siempre me gustó más la radio. Sin embargo, bueno, pues Dios me dio ese toquecito para saber escribir y escribir en medios. De hecho, yo no venía a escribir, yo venía a trabajar en el régimen de Javier Duarte. Yo recibí una invitación para venirme a vivir a Veracruz, yo vivía en la Ciudad de México. Entonces, el culpable, entonces, el gobernador, es aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Él me tiene que correr de regreso al DF. Bueno, dirigiste a López Doriga, José Cárdenas, porque fuiste director de sistemas informativos en Canal 13, ¿no? Fui el director de noticias de Canal 13 en una época muy interesante. ¿Cómo es coordinar a esos dos monstruos del periodismo? Es simple y sencillamente guardar una gran amistad, pero sobre todo un profundo respeto al profesionalismo manifiesto por estas gentes. Y a sus negocios de carácter personal y sus desviaciones de carácter en la salud, como es el caso de López Doriga y el otro loco de Pedro Ferriz, con todo respeto a mi amigo Pedro y a Pedro Cárdenas. Ya viste lo que está haciendo. Sí, quiere ser presidente, hermano. No, no, pero dice que si le alcanza, que si le alcanza a otro, él va a apoyar al independiente. Que debe haber un candidato independiente para la presidencia, no tantos. Lo que él dice. Ajá. Entonces, fíjate que yo quiero concluir en este asunto de cómo es trabajar con gente talentosa. ¿Cómo es trabajar con Ramsés Yunes? Pues simple y sencillamente observarlo y aprenderle. No. Yo recogí la lección de Fernando Gutiérrez Barrios que decía, todo mi Estado es más talentoso que yo. Porque usted es especialista en política, usted en cuestiones agropecuarias, usted en comunicación social, y simple y sencillamente yo conduzco el barco. ¿Qué es lo que se ha equivocado aquí? Se ha traído una bola de chamacos de la fidelidad que no han sabido cómo llevar las enormes responsabilidades que tiene un gobernador para gobernar, valga la redundancia. Un Estado que es más que un país, ocho millones de habitantes. ¿Cómo ves la madre de todas las batallas en junio 5? Yo la veo poco optimista si me pusiera del lado del PRI. Yo la veo con una enorme preocupación si estuviera del lado de la alianza de la coalición PAN-PRD. Y la vería en una situación de tragedia si la oposición en el caso Morena ganara la elección, sobre todo porque habría un giro muy fuerte hacia lo que es el sistema establecido. Y eso me parecería preocupante. Pero bueno, aquí lo importante es saber qué va a pasar el día 5, el primer domingo de junio, qué va a pasar en las urnas. Vamos a llegar con un deseo de cambio, entonces, Ramsés, hay que acudir a votar. Hay que acudir a votar. Es la fuerza del voto, sí vale, ¿no? Sí, si queremos lograr el cambio. Ahora, cualquiera de los que gane, gane la izquierda, gane la derecha, gane el centro. Lo más importante que va a registrar Veracruz, ojo, es que se va la fidelidad. Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¿Quién gane? ¿Quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? Yo creo que va a estar muy apretado. Va a ser una... Si vemos el histórico, pues es por puntos porcentuales. Va a ser tres tercios. Sí, entonces, yo veo que se va a apretar la victoria. Tengo la percepción de que se va a ir a tribunales, como prácticamente se ha ido a las últimas elecciones. Y en esa puja habría que ver quién pudiera, quién pudiera, si es que no mete la mano al centro, quién pudiera llevar la preferencia. Pero esto se difumina, Ramsés, en el momento en que usted y yo salgamos a votar y marquemos la diferencia del cambio. Y apenas, bueno, estamos en pre-campañas, porque eso iniciará en abril 3. Sí. ¿Y el 7 de marzo qué va a pasar? ¿El 7 de junio? ¿El 5 de junio? No, el 7 de marzo. El 7 de marzo, que son las campañas. El 7 de marzo empieza línea caliente. Así es cierto. El lunes. ¿A qué hora se lo vamos a escuchar, Edgar? A las 6 de la tarde, yo les quisiera hacer una cordial invitación para que vayamos juntos en esta jornada informativa. Yo les invito a que participemos, porque la verdad de las cosas es que los veracruzanos ya tenemos voz. Ya la teníamos desde hace rato en emisoras como esta. Ya la teníamos con los canales de expresión de las redes sociales. Ahora tenemos una oportunidad de abrir un canal más de expresión, de respeto, de pluralidad. No va a ser un programa de insultos, no va a ser un programa de linchamiento al gobernador Javier Duarte. Va a ser un programa de análisis y de justeza en el comentario y la crítica. Si se ofenden, haya ellos. ¿Eres hombre de rencores de donde estuviste? ¿Tienes algo que decir o estás tranquilo? No, yo estoy muy tranquilo. La verdad de las cosas es que, pues está medio fuerte decir que llevo ya más de 40 años metido en el negocio y ya probé ser borracho y ser cantinero. Ya estuvo del lado de la comunicación social oficial. He estado ahora del lado de la vanguardia periodística. No es que esté más allá del bien y el mal. Simple y sencillamente que quiero servir a un pueblo que amo entrañablemente. ¿Y que te gusta más Veracruz? ¿Ser borracho o cantinero? ¿Que te gusta más? No, yo ya pagué mi cuota de servir las copas. Ahora que me las dieron a mi hermano. Yo 23 años y pues todos los matices que tiene el periodismo, ¿no? Desde dar apoyos a los periodistas hasta firmar convenios importantes. Yo ayudé a importantes grupos de gremios. Siempre respeté a los periodistas. En todo mi periodo de 23 años de jefe de prensa de Fernando Gutiérrez Barrios nunca se atentó con ningún periodista. Hoy tenemos 15 en tan solo 5 años y medio. Es verdaderamente terrible lo que está sucediendo en Veracruz. Vamos respetándonos, ¿no? ¿Qué te parece? Pues yo lo que le quiero decir, don Edgar, maestro Edgar Hernández, el lunes estaremos muy atentos, ¿no, Claudia? Por supuesto, no olvide que la cites aquí en el 88.9 y estaremos muy pendientes. Pues bienvenido a tu casa, hermano. Muchísimas gracias de aprecio y les reitero mi invitación. El lunes a las 6 de la tarde estamos en línea caliente. Línea caliente, así se va a llamar. Sí, señor. Hijo, ¿cómo va a estar eso? Ya, ya, ya. Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero que sea lunes. Edgar, señor. Bienvenido. Muchas gracias. Te darán la bienvenida quien te la debe de dar, que es don Raúl, don Luis Manuel Molino Bando, que han hecho un gran esfuerzo de juntar, no lo digo por mi, de juntar verdaderos maestros de la comunicación como eres tú, como es el caso de Francisco Rivera Zamudio y pues es una estrategia de comunicación para que el que salga ganando es el que está del otro lado Sí señor, gracias, muchas gracias Te abrazo mano, gracias a Edgar Hernández y su línea caliente